YPFB y Kitrade firmaron un contrato de suscripción por dos años con la posibilidad de ampliar el contrato en la cual establece la compra de 335 mil toneladas de urea a Brasil. Establece una entrega de 335 mil toneladas de urea por año, es un contrato de dos años extendible a 3. Este contrato, uno de los puntos más importantes es que ese volumen en el límite superior que son las 335 es un límite abierto, lo que significa que si Kitrade ve por conveniente incrementar ese volumen, YPFB tiene la posibilidad también de hacerlo. Y vamos a tener que en ingresos brutos para YPFB de la comercialización de la urea vamos a tener más de 200 millones de dólares en 2018. Este contrato fue resaltado por la autoridad, ya que Bolivia pasó de la nacionalización a la industrialización y al desarrollo tecnológico en la cual se están dando valor agregado a la materia prima. Nuestra planta, como ustedes saben, va a empezar con una tasa de operación del 75% y vamos a ir creciendo en esa tasa de operación conforme vamos concretando mercados adicionales. Yo informé la semana pasada que YPFB va a establecerse no solamente en el Brasil para dar un mejor servicio a nuestros clientes, sino que nos vamos a establecer también en Asunción del Paraguay, nos vamos a establecer en Salta y en Córdoba, en Argentina, y nos vamos a establecer en Arequipa, Perú, con el objetivo de que nuestra compañía tenga participación cercana a nuestros clientes. Además, se prevé que para la gestión 2018 se supere la comercialización de 40.000 toneladas de urea. Además, recalcó que en febrero se estará produciendo amoniaco para el consumo interno.